Noticia de última hora, noticia de última hora rompiendo, rompiendo desde el Medio Oriente en estos precisos momentos se está llevando a cabo un bombardeo de parte de las fuerzas de defensa israelíes sobre Gaza, esto en represalia a unos cohetes lanzados desde Gaza hace unas horas atrás, la situación está bien caliente, se están dándole vueltas al mundo ciertas imágenes donde se ve un incendio en el Temple Mount de Jerusalén, en el monte del templo donde han habido varios disturbios fuertes y enfrentamientos entre la policía, el ejército israelí y personas tanto de palestinos como de judíos como de israelíes, es un revolú, la situación está bien caliente en estos precisos momentos allá en Israel, no sabemos si esto lleve a una escalada mayor que es lo más probable que veamos, los perturbacionistas están volviéndose locos, están brincando, están saltando, creen que en cualquier momento suena la trompeta, están desesperados, no saben qué hacer, nosotros somos postribulacionistas y creemos que la iglesia pasará por la gran tribulación, así que no estamos tan alarmados como ellos, pero ellos deberían preocuparse porque no sabemos si después de todo esto aparezca el anticristo, no sabemos, estemos pendientes pero sigue la situación aumentando en la tensión, aumentando en esa zona del mundo tan caliente que es el Medio Oriente, esta noche, en Noche de Tertulia a las 8 y 15 estaremos en vivo bajo el tema la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, no se lo pierdan, los esperamos allí, buenas tardes.